Es la hora del cuento niños ¿Nos gustaría pasar las páginas del libro mientras leo? Vale Comencemos Este cuento se llama Caillou observa aves ¡Vamos abuela! No tenemos por qué correr Los pájaros nos esperarán Ese día la abuela le llevaba a observar aves Y Caillou estaba impaciente Le encantaba ir de aventuras con su abuela Aquí no hay pájaros ¿Estás seguro? Escucha atentamente ¡Oh! Puedo oírles, ¿dónde están? ¡Abuela, les veo! ¡Mira, están allí! ¿Te gustaría verles de cerca? La abuela siempre les sorprendía Con ella todo era mágico Caillou nunca sabía que sería lo próximo que ocurriría Toma, abre las manos ¿Femillas? Así es Y ahora a esperar Ya verás, pronto tendremos compañía Mira Mira, abuela, el pájaro está comiendo ¡El pajarito vuelve! No importa, Caillou Los pájaros pequeños tienen miedo de nosotros porque somos más grandes que ellos Estaremos calladitos y muy quietos para que no tengan miedo Pronto otro pájaro se acercó a comer semillas Y luego otro y unos cuantos más Caillou no podía creer lo que veía ¡Viva! ¡Recórcholis! Probemos un truco Levántate, ¿quieres? Bien Pon las palmas de las manos hacia arriba y quédate muy quieto ¡El pájaro! ¡Abuela, está en mi mano! Caillou estaba emocionado Nunca había tenido un pájaro en su mano Nos vamos, abuela ¿Por qué sirvas? Es como hablar con los pájaros Y si tenemos suerte, los pájaros hablarán con nosotros Eso está muy bien Se tarda un poco en aprender Tienes que practicar La abuela estaba contenta de que a Caillou le gustara observar a los pájaros Entonces decidió regalarle algo muy especial ¡Es una casa! Sí, pero no es una casa cualquiera Mira ¡Oh, abuela, las semillas se salen! Claro, tienen que salirse Es un comedero para pájaros Lo he tenido muchos años He pensado que te gustaría tenerlo ¿Vendrán los pájaros? No lo sé, ya lo veremos Decidieron colgar el comedero para pájaros cerca del porche trasero Sí, este es un buen sitio Podrás observar los pájaros desde dentro de la casa Y así es como Caillou se convirtió en un gran observador de pájaros Igual que su abuela